Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. México se encuentra en un proceso de diversificación de sus relaciones comerciales con el mundo. A fin de incrementar los flujos comerciales y de mercancías, atraer mayores inversiones, tener una balanza comercial más equilibrada y hacer más competitiva la economía mexicana, nuestro país es uno de los que más acuerdos comerciales tienen. Contamos con 12 tratados que abarcan 46 países en todo el mundo, 32 acuerdos de promoción y protección de inversiones, así como 9 acuerdos de alcance. Actualmente están en proceso de negociación y modernización algunos acuerdos comerciales de gran relevancia, como el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, así como otros acuerdos comerciales con países latinoamericanos como Brasil, Argentina y Paraguay. Es importante destacar el importante esfuerzo que la presente administración ha realizado en estos últimos cinco años, para recuperar la presencia y el liderazgo de México en América Latina y el Caribe. Una región de gran relevancia estratégica para nuestro país y que cuenta con un potencial económico y comercial significativo. En este sentido, el pasado 29 de febrero se firmó el Acuerdo entre México y Costa Rica sobre cooperación técnica y asistencia mutua en asuntos aduaneros. Dicho acuerdo tiene como objeto el intercambiar información sobre operaciones de comercio exterior, embargos de mercancías y dinero, a fin de facilitar, fomentar y hacer más eficiente el intercambio comercial bilateral. Costa Rica es un socio fundamental en Centroamérica. Desde 1994, contamos con un tratado de libre comercio con este país. El primero entre México con una nación de esta región y el primero de su tipo para Costa Rica. En los últimos cinco años, se ha promovido la cooperación bilateral en materia económica, comercial, agropecuaria, educativa, tecnológica, medio ambiente y de gestión pública. Lo cual ha generado beneficios mutuos de desarrollo y crecimiento. Durante los últimos años, Costa Rica se ha convertido en una historia de éxito en términos de crecimiento económico y desarrollo, gracias a una estrategia orientada a la apertura comercial y a la inversión extranjera, por lo que hoy es una de las economías más sólidas de la región. De acuerdo con el Banco Mundial, Costa Rica registró un crecimiento en 2016 de 4.3% y se prevé que cierre el 2017 con un crecimiento superior al 4.1%. El comercio entre México y Costa Rica alcanzó en 2016 la cifra de 1.306.5 millones de dólares. Y aunque es una cifra significativa, aún representa un comercio ínfimo. Actualmente Costa Rica sobresale como un importante aliado en la diversificación comercial y la inversión. En este sentido, México debe aprovechar sus acuerdos bilaterales para fomentar el comercio y facilitar el intercambio, a través de instrumentos internacionales como el que hoy tenemos la oportunidad de aprobar. Compañeras y compañeros, a través del comercio se incentiva la producción, el crecimiento de mercados y acceso a mercancías a menores precios, lo que da como resultado grandes beneficios para los consumidores y para nuestro país. Con la aprobación del presente acuerdo, México podrá aprovechar de mejor manera los acuerdos comerciales que mantiene con un socio regional de gran relevancia como Costa Rica. Por estas razones, los senadores del Grupo Parlamentario del PRI apoyamos el presente dictamen, esperando coayuvar en el mejoramiento de las relaciones bilaterales y el fortalecimiento de ambas naciones y economías. Por su atención, muchas gracias.